Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que esté recibiendo cada uno de nuestro video, información de último minuto. Lamentable tragedia, hombre recién liberado de prisiones asesinado en Jaina, un hombre conocido como Wellington Pérez, alias La Bruja, quien había salido recientemente de la cárcel de Najayo, fue asesinado a tiros por un grupo de individuos armados en la circunvalación de la avenida José Francisco Peña Gómez, en el municipio de Jaina, San Cristóbal. Según los informes, Pérez recibió varios disparos por parte de los desconocidos, lo que provocó su muerte inmediata. Se desconoce la identidad y el paradero de los autores del crimen, y las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Mientras que por otro lado, detienen a presunta banda que se dedica a canjear tarjeta Solidaridad. La comandancia policial de Cotuí ha informado que, el pasado miércoles, efectivos policiales apresaron a una supuesta banda que se dedica a realizar compras en centros comerciales utilizando tarjeta Solidaridad. Los arrestos tuvieron lugar en el distrito municipal La Cueva, del municipio Cebicos, en la provincia de Sánchez Ramírez. La policía ha identificado a los detenidos como Carola y Licelot Reyes Peguero, Johan Manuel Rosa Ortiz y Juan José López, todos ellos residentes en la ciudad de Santo Domingo. Durante el arresto, los sospechosos se desplazaban en un vehículo de la marca Dodge, color blanco y placa, I098036. Tras una inspección del automóvil, las autoridades encontraron 79 tarjetas Solidaridad y diferentes artículos de primera necesidad. Según ha informado la uniformada, estos individuos presuntamente se dedican a realizar compras fraudulentas en centros comerciales utilizando tarjeta Solidaridad. Una vez detenidos, la policía preventiva remitió el caso a la Dirección de Investigaciones Criminales, DICRIM, en Cotui, donde se agotarán los procedimientos correspondientes para someter a los sospechosos ante el Ministerio Público y solicitar medidas de coerción. Entrenador en La Vega se quita la vida por razones desconocidas. Un joven identificado como Aneudí Muñoz Albino, también conocido como Luca, falleció tras decidir quitarse la vida en el sector Las Canas del Distrito Municipal de Taveras, en un hecho que ha conmocionado a otra familia dominicana. Según informes preliminares, el joven habría ingerido una sustancia tóxica para acabar con su vida. Autoridades locales llegaron al lugar para iniciar el proceso de levantamiento de la escena del suceso. Por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.